Este año conmemoramos el 163 aniversario de la expedición por parte del entonces presidente Benito Juárez, del paquete legislativo conocido como las leyes de reforma. A mediados de 1859, la guerra de reforma llegó a un punto crucial que favorecería a los conservadores. Las derrotas que sufrieron las tropas que respaldaban al presidente Juárez lo llevaron a replegarse en uno de los pocos bastiones que aún permanecían bajo control de los liberales, el puerto de Veracruz. Tras las murallas del puerto y al amparo de su leal gabinete, el presidente Juárez acordó debatir una vez más el tema que tanta polémica había provocado décadas atrás, es decir, la disputa no resuelta entre la Iglesia y el Estado. De esta forma, los principales colaboradores del presidente Melchor Ocampo, Miguel Lerdo de Tejada y Manuel Ruiz decidieron expedir las leyes de reforma, fijando así los términos jurídicos de la relación entre el poder eclesiástico y el poder civil, con el propósito de terminar con el orden de cosas que México heredó de su pasado colonial. Para dar paso así a un nuevo modelo de organización social en el que la libertad sería el valor supremo. El referido paquete legislativo estaba conformado por la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos, mediante la cual las posesiones de la Iglesia pasaban a manos del Estado. Igualmente, se expidió la Ley del Matrimonio Civil, la cual estableció el matrimonio como un contrato civil y no religioso. En el mismo sentido, se proclamó la Ley Orgánica del Registro Civil, dotando así al gobierno de la facultad de registrar el Estado Civil de las personas, los nacimientos y las defunciones. Además, los cementerios pasaron al control del Estado. Sin duda alguna, se trató de reformas vitales para nuestra naciente República. Pero la ley que más relevancia ha adquirido hasta nuestros días es la Ley sobre la Libertad del Culto, gracias a la cual se permitió a cada persona practicar y elegir el culto que deseara con plena libertad, principio que más tarde sería elevado a rango constitucional. Posteriormente, se dictaron muchos más decretos que redondearon la relación Iglesia-Estado, secularizando hospitales y establecimientos de beneficencia. Los postulados principales de las leyes de reforma siguen vigentes. La reforma juarista fue una de las grandes transformaciones que ha vivido nuestra nación, pues sintetiza todo el pensamiento liberal mexicano. Después, convertido en plan de gobierno de uno de los más grandes presidentes que hemos tenido. El legado del presidente Juárez sobrevive hasta nuestro tiempo. Hoy, a más de siglo y medio de distancia, el liberalismo está firmemente afianzado en lo político, en lo público, en lo económico, en lo social. En este contexto, este efeméride nos permite recordar a una generación de mexicanas y mexicanos que sentaron las bases para el establecimiento y consolidación de la República. Es cuanto. Muchas gracias.